Hay una evaluación sobre el último proceso de evaluación de los chicos, la prueba PISA. Estamos haciendo una evaluación hoy, vamos a trabajar, como usted dice, en una campaña que en estos días estará lanzándose, ponele título a tu secundario. Necesitamos que todos nuestros chicos se reciban en la escuela media, tenemos una alta tasa de escolaridad en la escuela media argentina y tenemos allí que profundizar la posibilidad de que no solo terminen el último año, quinto o sexto, según sea una escuela técnica o no, sino que al terminar den todas las materias. Bueno, esa es una de las discusiones que vamos a tener hoy. Estamos también poniendo a consideración de los ministros un plan quinquenal 2012-2016 que por supuesto lo vamos a discutir con todos los ministros como hacemos todas y cada una de las políticas. Entiendo que hay en construcción un pronunciamiento de los ministros y del Consejo Federal a favor de esta posibilidad y tiene que ver con lo que pensamos aquellos que somos educadores, que nuestros jóvenes están en plenas condiciones como para ejercer ese derecho cívico que si hace 100 años nosotros pudimos darnos una discusión en torno al voto a los 18, en 1912, 100 años después podemos darnos esta otra discusión. No vemos razones como para que no puedan acceder a este derecho en una Argentina que está todos los días, digamos, moviendo las fronteras de los derechos. Esta provincia claramente es un ejemplo. Tenemos todavía desafíos como no los vamos a tener, pero miramos para atrás, vemos lo que era la Nación en materia educativa, vemos lo que era esta provincia educativa y no podemos menos que celebrarlo. Son logros que no nos impiden ver los desafíos, todavía hay muchos por delante que tienen que ver con esta provincia y en las 23 restantes. Pero también de cara a las sociedades, bueno, recordar de dónde veníamos para no generar siempre una situación de desaliento, sino una situación naturalmente esperanzadora. Cuando nosotros asumimos en el 2003 había 1.800 millones de pesos de presupuesto universitario. Este año vamos a ejecutar 20.000, el presupuesto 2013 que se está discutiendo en este momento tiene un sustancial incremento para el Ministerio y para las universidades. Generamos 9 nuevas universidades. Hay un programa de obras como no hubo nunca en la Universidad Argentina. Hemos recuperado los salarios de los no docentes de modo extraordinario con un convenio de trabajo. Hemos recuperado los salarios docentes universitarios de modo inusual en la Argentina. Así que todas las demandas son bienvenidas en democracia, pero si hay un sector que ha tenido respuestas, no digo que se ha beneficiado, porque son derechos, no beneficios, pero que ha tenido respuestas a su demanda ha sido el sector universitario.